Está comenzando una batalla en Bitcoin para ver quién es el que tiene el control ahora mismo sobre el precio. En estos momentos, Bitcoin a 67.700 dólares viernes 8 de marzo. ¿Qué es lo que tenemos? Bitcoin ha estado subiendo estos últimos momentos poco a poco hacia la parte alta, hacia la parte, digámoslo así, de máximos. Y aquí es donde se encuentra el verdadero peligro que podríamos encontrar para los próximos días. ¿Por qué es el verdadero peligro? Por dos motivos. Y simplemente es una lucha entre poderes para ver qué es lo que va a hacer el precio, bueno, en la próxima semana. Tenemos este indicador que nos muestra el precio de Bitcoin y el delta de Spot. El delta de compras, ventas que se ocurren a mercado. Y vemos una cosa bastante interesante. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que el precio ha estado respetando el comportamiento de los deltas a Spot. Y lo que nos estamos encontrando ahora ya es una divergencia, que estaremos viendo el precio. Mientras que nos tenemos totalmente laterales, un poquito por la parte alta, en la zona de los 67.700 dólares, la zona de máximos que nos habremos encontrado hace ya dos días, vemos que el precio en Spot, las compras que estarían ocurriendo del Spot, de lo que ocurre con los ETFs, etc., no habrían parado de comprar desde entonces. No solamente habrían creado una divergencia en comparación a lo que teníamos anteriormente. Aquí, como veis, estamos totalmente laterales y por el contrario, en el otro lado, estaríamos mucho más alcistas, sino que aparte, por el otro lado, habrían conseguido ya superar, si superponemos el precio a los deltas, el movimiento entero. Habría habido más intención de compras por parte del Spot que lo que habría, por el otro lado, subido el precio, que en estos momentos se mantiene lateral. ¿Qué es lo que acaba formando todo esto? Una divergencia alcista en el apartado del Spot, que lo que puede llegar a provocar son subidas para la próxima semana. Porque recordamos que lo que hace el Spot es lo que acaba creando y denominando la tendencia que tendremos para los futuros días. Con esto, ahora mismo, y los dos gráficos puestos, yo creo que no cabe ninguna duda que esta lateralización la están aprovechando para comprar y mucho. Recuerda exactamente a lo que pasaba cuando nos encontrábamos en los 39.000 dólares. ¿Recordáis? La caída post-ETF que nos llevaba a una zona en la parte de los 38.000 dólares. Y lo que ocurría es que durante ese momento estuvimos varios días totalmente laterales, en esta zona de los 39.000-40.000 dólares. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? En esa zona de los 39.000-40.000 dólares. Lo estamos viendo por pantalla, señores. Mientras que, por un lado, estábamos laterales en el precio, no nos movíamos nada después de toda la caída que habríamos tenido hacia una parte baja que no se veía desde hace unas semanas. Por el otro lado, el Spot estaba comprando a saco. Observar las divergencias de la lateralización y las compras que se veían por el otro lado. Todos sabemos el resumen de lo que pasó justo posteriormente después, que el precio acabaría subiendo desde esta zona de los 40.000 dólares, como podemos observar por pantalla, hasta pegar un salto a la zona de los 43.000 para posteriormente, después de más divergencias, atacar en lo que nos encontramos ahora. Y diréis, Gonzalo, ¿vale por qué es un problema que subamos a la zona de máximos? ¿Por qué es un problema que poco a poco nos vamos acercando? ¿Y por qué aún con estas divergencias que estamos viendo alcistas, el precio no ha subido hacia la parte alta? ¿No ha metido un bombazo hacia arriba, como hacen otras ocasiones? En este caso se debe porque alguien está intentando que el precio no suba a toda costa. Aunque estaremos viendo compras ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos laterales, están bloqueando con todo lo que pueden la parte alta. Y es que podemos observar, en más de un libro de órdenes, lo que observamos es que antes, cuando llegamos a los máximos, encontramos unas barreras muy, muy poderosas en la parte alta que provocaban esa caída que vimos. No dejaron pasar el precio. ¿Qué es lo que está pasando? En estos momentos, como podéis observar, estamos encontrando exactamente las mismas barreras entre la zona de los 68 y los 70.000 dólares. Hay alguien que no quiere que el precio acabe superando esa zona, esa franja de 2.000 dólares que nos estamos encontrando ahora. Para que nos hagamos una idea de la fortaleza que estarían teniendo estas barreras que acabamos de ver por el vídeo, aquí tenemos el indicador que solemos traer de los deltas y el libro de órdenes, pero versión viéndolo en 6 meses, lo cual nos muestra muy a largo plazo cuánta fuerza tiene. ¿Recordáis el movimiento de los 38.500? Aquí lo tenéis por pantalla. ¿Veis la pedazo de barrera que se hubo? Totalmente amarillenta. Que aparte era muy grande, ocupaba una franja entre los 38.500 y los 37.000 dólares, que no dejó que el precio cayese, que es lo que pasaba posteriormente, cada vez que tenemos este tipo de barreras, al igual que en el ETF de Bitcoin. Lo que acaba pasando es que el precio totalmente rebota para el otro lado. La barrera es tan poderosa que nos está indicando que hay ballenas presentes muy cerca que no quieren que eso ocurra. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Miradlo aquí. Las barreras que estarían ocurriendo en estos momentos serían prácticamente iguales a las que teníamos antes o incluso más grandes, porque estarían ya cogiendo un tono blanquecino, lo cual nos está indicando que hay ballenas que quieren que ahora mismo haya un retroceso en Bitcoin. Hay que tener muchísimo cuidado, porque recordad, este indicador es el que nos ha mostrado los pivotes, movimientos que habría, dónde están los suelos y los techos de los últimos años. En el último año hemos tenido perfectamente milimétrico, viendo cuando las ballenas ya no quieren que el precio suba o baje, crean estas barreras y el precio no suba ni baje, como ellos deseen a su antojo. En estos momentos están encontrando los 69.000 dólares, todo mientras se está viendo compras por el apartado de spot. Por eso vamos a tener ahora mismo, y sobre todo la próxima semana, una batalla campal por ver quién acaba dominando el precio. Las compras que estamos viendo ahora y consiguen subir el precio por encima de los 70.000 dólares y consiguiendo arrancar y superar los máximos, o por el otro lado, estas barreras que han sido tan poderosas en anteriores movimientos acaban dominando y lo que acaba procediendo es un retroceso. Recordamos que los retrocesos no tienen por qué indicar que sea un retroceso gigantesco. Simplemente tenemos que ver cuando se creó el ETF, aparecieron estas barreras y tiraron el precio un 15% aproximadamente. Teníamos esa caída desde la zona máxima de 49.000 dólares, aunque con un promedio de 47.000 a la zona de los 38.000. Una bajada de 7.000 dólares de un 15%. No significa que estas barreras vayan a hundir el precio consigo mismo y que nos manden a 30.000 dólares. Pero sí que es verdad que que haya tanto bloqueo ahora mismo donde nos encontramos significa que quieren que haya un retroceso al menos. Que esta zona no les interesa, que se acabe consiguiendo superar. Por el otro lado, seguimos confirmando lo que ya sabemos, que es lo que estaría pasando con los deltas. Vemos que todas las órdenes prácticamente están comprando. Sobre todo el arma, la línea roja, lo que serían los tiburones, la orden entre medias de todas, que estaría haciendo prácticamente que la línea azul se moviese consigo misma, que llevaría comprando desde antes del ETF, miradlo aquí, y cada vez va más exponencial hacia arriba. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que las principales órdenes y las ballenas, todas en este último tramo, estarían comprando. Y lo peor de todo es que llevan comprando desde antes del ETF, después del ETF, antes de toda la subida. ¿Qué es lo que estamos observando, señores? Las órdenes de los retails, que serían esta línea verde, ahora es cuando han empezado a comprar. Vemos cómo rápidamente han cambiado de sesgo. Con ello tenemos más novedades el día de hoy. Tenemos impresiones de entender que las vamos a ver ahora. Pero recordad, el torneo que os enseñé ayer ahora mismo ya ha empezado, os podéis seguir registrando. En estos momentos, señores, ya habría empezado la tabla de clasificaciones y las primeras personas que ya se habrían registrado están ahora mismo participando. Os recomiendo a todos vosotros que si no estáis aún metidos en el torneo, os metáis y que si necesitáis más información, me deis un toque en el enlace al chat que tenemos justo debajo. ¿Qué novedades más tenemos para el precio? Bueno, tenemos impresión de Tether. Tenemos USDT inyectando mil millones más de dólares que aún no se habrían visto representados en el mercado. En estos momentos se une a otra nueva impresión que tenemos y algo raro que comentábamos es que todas las impresiones de Tether se están haciendo entre el viernes y el domingo. Algo extraño para pedir tu liquidez. Pero si nos vamos al gráfico podemos ver cómo se está comportando ahora mismo toda la liquidez que se está inyectando. Y observar esto, señores. Durante los últimos días habría habido una cantidad impresionante de impresiones. Y mirar cómo ahora mismo, señores, tenemos. Desde la caída que veíamos, tenemos una impresión de 66 millones de FDUSD. Otra que se habría bugueado porque están muchas juntas a la vez de 420 millones de UST, 150 de UST, 200 de UST del día de ayer. Mirar aquí cómo ya podemos hablar de ayer también teníamos 350 de UST y 60 de FDUSD. Por el otro lado, ya esto es el día de hoy, tenemos 190 de UST. Y mirar aquí, tenemos 3 bugueadas, 350 millones UST, 170 UST y creo que no se ve nada pero serían unos 50-60 millones de FDUSD. Mirar cómo en las últimas prácticamente 24-48 horas, aquí lo tenemos en un día, habría habido una inyección de liquidez en el mercado de prácticamente 1.000 millones de dólares. Esto obviamente, para el mercado, lo único que se puede llegar a significar son posibles subidas en la próxima semana. Con esto nos queda solamente mirar las últimas novedades. Tema futuros, cómo se estarían comportando. Miradlo por pantalla, algunas altcoins sí que se estarían calentando pero ya solamente son algunas altcoins en específico. Podemos observar como que las principales altcoins de todas, incluida Bitcoin y Ethereum, no tienen nada de apalancamiento. Alguna random, alguna pequeñita aparecería. Alguna memecoin aparecería. Pero ya vemos cómo prácticamente la zona estaría controlada aunque si seguimos subiendo, estamos viendo como a más de una persona le estaría gustando la idea de apalancarse. Por ahora no estamos bajo ningún concepto tan mal como nos encontrábamos la semana pasada. Pero sí es verdad que si continuamos con alguna subida, los futuros van a volver a coger importancia. Y la semana que viene tendremos el mismo dilema que tendríamos hace dos. Con ello, el último resumen de cómo estarían los ETFs de Bitcoin. En este caso, el día de ayer también teníamos ventas masivas por parte de Grayscale que superaban todos los anteriores días, salvo los que teníamos a finales de febrero. Pero por el otro lado, habrían comprado lo suficiente para tener unas compras netas de prácticamente 500 millones de dólares. Con todo esto, pasar un feliz viernes. Mucho cuidado porque tenemos compras spot, tenemos esas barreras gigantescas y por el otro lado, la inyección de market cap que estamos viendo de todas las stablecoins en el mercado. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!